Policía de Gotham, quiero hablar con Laila No está ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En dónde está? Eh, no sé Tenía que estar aquí hace rato ¿Tú eres su familiar? Eh, soy su hijo, Jerome Jerome, ¿cuándo fue la última vez que la viste? En la mañana, estaba aquí cuando me fui a la biblioteca Tranquilo, Jerome El caballero solo vino porque Owen y Al tuvieron un problema Tu madre está bien Se fue de fiesta, sin duda, ¿sabes cómo es? ¿De fiesta? ¿Sin su saco, sombrero o bolso? Y mira a Shiva Está angustiada, sabe que algo está mal Esa serpiente se ve agitada Señora Ella es una mujer fiestera Volverá mañana con la ropa interior en el bolso, estoy seguro Pero ella no se llevó su bolso, ¿cierto? ¿Qué tan rápido se puede mover ese animal? Eh, como trote militar, solo que son mucho más sorpresivos Déjala salir ¿Disculpa? Lo que oíste ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Usted sabía? Sabía que estaba ahí. No. Míreme. Así estaba cuando la encontré.